Hola, chicos. El día de hoy vamos a trabajar en tutoría la dimensión académica y el tema que haremos será me organizo y aprendo mejor. ¿Sientes que estás un tanto caótico, que no sabes qué hacer, las cosas se te juntan y te va un poco mal? No te angusties. Mira este video que te podrá ayudar. Gracias por ver el video. 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 ¿Se puede aprender? ¿Puedes aprender a ser responsable? Y eso te hace sentir feliz. Además, la responsabilidad. te recuerda que debes ser cumplido con tus deberes escolares y familiares, organizando tu tiempo para cumplir con todos tus compromisos. también es responsabilizados. También es responsabilizarte por tus cosas, cuidándolas y manteniéndolas organizadas. Hay que cuidar la salud. Hay que cuidar la salud, evitando lo que pueda enfermarte o dañarte. Y hay que cuidar la salud. Y hay que cuidar y proteger el medio ambiente que te rodea. Y hay que cuidar la salud. Aceptando cuando cometes una falta o haces algo incorrecto para poner todo el empeño y mejorarlo. Recuerda siempre. Recuerda siempre. Si eres responsable, serás un buen estudiante, un buen ciudadano, un guardián del medio ambiente, un muy buen hijo, una persona que todos admiran y desean imitar. Por eso y por mucho más, tú tienes que ser muy responsable. Recuerda que por esta situación que estamos viviendo del COVID, debes tener tiempo para todo. Para estas diez cosas principalmente. Uno, jugar. Sí, tienes que tener tiempo para jugar. Dos, tiempo con tus amistades. Puedes hacer videollamadas o hacer llamadas y conectarte con tus amigos. Tiempo para estudiar. Tres, cuatro, tiempo para ejercitarte. ¿En la casa? Sí, dentro de la casa, buscando un espacio adecuado. Cinco, tiempo para realizar tareas domésticas. Seis, tiempo para leer, lo que nos mandan, pero también cosas por placer. Siete, tiempo para la higiene personal. No debemos descuidar nuestra higiene. Ocho, hablar con la familia. Sí, aprovechemos los momentos que podamos para conversar con nuestros familiares. Nueve, comer saludablemente. Y por último, diez, tener tiempo libre. Para ello, acá hay una relación de rutinas que te puede ayudar a organizarte. Con temas como el cuidado personal, la hora de la comida, actividades del colegio. Y con tareas como la limpieza, la relacionada con la ropa y con la organización. Pero también responsabilidades con el tema del comportamiento. Este tipo de cuadro te puede ayudar un poco a organizarte. Pero también te voy a mostrar otro más. Que también te puede ayudar. En este caso, podemos organizar las tareas del hogar los fines de semana. Además, vas a poder descubrir cinco recursos para organizarte mejor. Uno de los secretos para estudiar mejor es aprender a organizar el tiempo de estudio. Elaborar un calendario, citar metas diarias y trabajar lo aprendido en clase cada día. Te ayudará a afrontar los exámenes sin agobios de última hora. Sigue nuestros cinco consejos para planificar tu tiempo y aprovechar tus horas de estudio. Apunta las fechas clave en tu agenda. Hazte con una agenda o calendario y anota las vacaciones, los días y horas que dedicas a actividades extraescolares, los exámenes y evaluaciones y las fechas de entrega de las tareas, los trabajos y los proyectos. Así, visualizarás rápidamente el tiempo que tienes para estudiar cada semana y cómo puedes organizarte para cumplir con tus deberes y llegar a tiempo a cada examen. Fija unos objetivos diarios. Establece las actividades o tareas que debes o quieres acabar cada día. Y marca qué contenidos, temas y asignaturas vas a estudiar o repasar. Es importante que tengas presentes las fechas clave del calendario a la hora de distribuir el tiempo que vas a dedicar a cada meta. Da prioridad a los temas más urgentes, pero no olvides dedicar un tiempo semanal a cada asignatura. Establece un horario. Estudia todos los días a la misma hora. Completa primero las actividades o trabajos de entrega más próxima. Y después dedica unos 45 minutos a estudiar o repasar los temas tratados en clase. Es bueno que fijes también pequeños descansos. 5 minutos entre las actividades más complejas y 10 minutos entre los deberes y el estudio. Reparte el tiempo de estudio para cada asignatura. Dedica más tiempo a las materias que exigen un mayor esfuerzo de comprensión. Comienza por las tareas o temas más difíciles y déjalo fácil para el final. También puedes alternar las tareas que te resultan más arduas con otras más divertidas. De modo que no pierdas la motivación. Sé constante. Aunque al principio te cueste, verás cómo estudiar todos los días y cumplir unos horarios y unas metas establecidas te ayudará a aprovechar el tiempo y obtener mejores resultados en la escuela. Persevera, pero tampoco te desanimes si un día no has logrado cumplir con los objetivos previstos. Sé flexible a la hora de reajustar la planificación. Pon en práctica estos 5 consejos y verás cómo estudiar te resulta mucho más fácil y provechoso. El futuro es hoy. Aula Planeta. Innovamos para una educación mejor. Para ello, no te olvides la buena gestión del tiempo. Primero, tenemos que ver qué es lo urgente. Lo urgente hay que hacerlo ya. Para ello, hay que planificarlo y establece cuándo lo harás. Y también tenemos lo menos importante, que hay que delegarlo siempre que puedas o colocarlo en el cajón para descartarlo o posponerlo. Hay una relación de cosas que te puede ayudar para gestionar el tiempo. Primero, prioriza. Utiliza la matriz del tiempo. Segundo, apúntalo todo. Utiliza una agenda o calendario online o si quieres un cuaderno. Tercero, programa. Elige el momento y establece tiempos para hacerlo. Cuarto, mantén un orden. No pierdas tiempo, ritmo ni concentración. Quinto, descarta. Evita los ladrones del tiempo. Y por último, sexto, di no. No intentes abarcar todo. Desbordarás. Estoy segura que lo harás súper bien a partir de ahora. Gracias. 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 Gracias.